En este momento estamos comunicados vía telefónica con Miguel Ángel Yúnez Linares, senador suplente de su hijo, Miguel Ángel Yúnez Márquez, del Partido Acción Nacional Todavía. Miguel Ángel, te saludo y agradezco de antemano que nos permitas esta conversación con la audiencia de Grupo Fórmula. Buenas tardes. Pepe, buenas tardes, para servirte, ¿cómo estás? Gracias, bien, pues he estado leyendo con mucho interés todos los comentarios y los adjetivos que han vertido en tu contra. No te bajan de Judas, de Iscariote, de la 4T, de Sicario, de Traidor. En fin, te han llamado de todo, Miguel Ángel Yúnez Linares, por haber facilitado el voto de tu hijo para convertirse... Bueno, fue decisión de tu hijo finalmente, pero para convertirse en el senador 86 que le dio a la planadora de Morena la fuerza suficiente para aprobar la reforma. Hoy, el apellido Yúnez es sinónimo de todo esto que te acabo de decir. ¿Qué opinas de todo esto? El apellido Yúnez no es sinónimo de ofensas ni de adjetivos. El apellido Yúnez es un apellido digno, de una familia digna, que toda la vida ha hecho un esfuerzo enorme para salir adelante. Una cosa es que alguna persona que no tiene razones emita calificativos de ofensas y la otra es que el apellido Yúnez sea sinónimo de esto. No lo acepto de ninguna manera. Tú lo dijiste bien, calificativos. Donde hay calificativos no hay razones. No ha habido debate, no ha habido razonamiento. Ayer se dijo con mucha claridad, el debate es un debate pervertido. Donde media primero que nada la desinformación. Nadie conoce la iniciativa y todo el mundo dice que México va a desaparecer, que va a perder su independencia, que vamos a una dictadura. Cuando no hay absolutamente nada de eso, es una reforma al Poder Judicial. Nada de eso, eso es lo que ha pasado. Hay intereses también, hay presiones, hay grupos que no lo quieren, hay grupos que sí lo quieren. Es un debate totalmente pervertido, que han querido que las personas que voten a favor vayan a un paredón, las personas que vayan en contra vayan a un mural para que les rindan homenaje. Eso no es así. Se ha mencionado, Miguel Ángel Llunes, que hubo una reunión el viernes pasado al mediodía. Lo mencionaba Ricardo Rafael en una columna escrita en el diario Milenio el lunes pasado, a la cual asistieron Adán Augusto López, el líder de la bancada senatorial de Morena. Y estabas tú y tu hijo donde te habrían extorsionado, o los habrían extorsionado para que cambiaran su decisión, porque ustedes habían dicho, bueno, tu hijo había dicho que iba a votar en contra de la reforma. ¿Qué los hizo cambiar? ¿Hubo presión? ¿Hubo extorsión? Absolutamente falso. Dijo muchas estupideces Ricardo Rafael en esto. Dijo una bola de tonterías, falsedades todas. Lo que nos debe decir Ricardo Rafael es de dónde viene su fortuna. Recordar que su padre estaba casado con la hermana del presidente Miguel de la Maldivia y que hiciera un millonario. Que nos platique eso ya, después platicamos de la reforma. ¿Por qué guardar un silencio tanto tiempo en unos minutos de verdadero suspenso al estilo de Alfred Hitchcock cuando no aparecía ni tu hijo ni tú para responder a la inquietud de por quién iban a dar su voto, toda vez que en diversos medios se daba por hecho que ustedes serían los que votarían para darle fuerza a Morena y a sus aliados y obtener la aplanadora de la mayoría constitucional? Pepe, se especuló mucho sobre muchas cosas. Lo único cierto es que estuvimos encerrados estudiando la iniciativa del dictamen, perdón, que son 284 hojas hasta llegar a conclusiones. Porque lo más importante, Pepe, cuando eres parlamentario, es que votes en libertad y con base en razonamientos, no con base en órdenes, no con base en amenazas, no con base en presiones. Esto fue lo que hicimos y no hubo ningún silencio. Hubo contacto de Miguel con los dirigentes del PAN, con Ricardo Anaya, con varias personas del grupo parlamentario y yo mismo hablé con Anaya la noche anterior. Mentira que no haya habido contacto. Ellos, Marco Cortés, si ya sabía que eso estaba ocurriendo, ¿por qué lo guardaron y estuvieron callado y te tachó de traidor y de haberte ocultado? Bueno, a ti y a tu hijo. Te vuelvo a repetir, Pepe, Marco Cortés sabía perfectamente bien que había contacto y él, sin ninguna razón, el día que yo llegué al Senado, el día de ayer por la mañana, antes de cualquier cosa, subió a la tribuna a llamarnos traidores, sin ninguna razón, sin conocer siquiera el sentido del voto. Entonces, esto no es así. Nosotros de ninguna manera aceptamos entregarle la libertad de nuestro voto a Marco Cortés. Él no es el dueño del voto de los senadores del PAN o de los diputados del PAN. Él solamente es el presidente del Comité Nacional. ¿Y por qué le llamas traidor, Miguel Ángel? ¿Por qué llamas traidor a Marco Cortés? Traidor y cobarde, le dijiste. Pero el que dijo eso fue él. Y yo dije con toda claridad que era una traición, que era una traición el de haber llevado al PAN a la peor debacle de su historia y después de eso, premiarse como si hubiera sido un gran triunfo, dándose una senadoría de representación proporcional a él, otra a su secretaria, otra a su secretario, una diputación de representación proporcional a su hermano, que eso era un acto de traición al PAN. Ha dicho que Miguel Ángel Yunes Márquez, tu hijo, y tú como suplente, van a ser separados de la bancada del PAN en el Senado de la República y se especula que podrían ser expulsados a través del Comité de Honor y Justicia del PAN de este partido político. ¿Qué opinas? ¿Te importa mucho? Pepe, que todos los partidos políticos, a partir de que la nueva ley regula su existencia y sus estatutos, están sujetos a una legalidad estatutaria precisamente. Para expulsar a una persona se tiene que acreditar que cometió una falta. Que expulsen a alguien porque actuó con libertad. Esto es absolutamente absurdo. Tú no puedes de ninguna manera imponerle a un legislador el votar en uno u otro sentido. Absolutamente no. Tú puedes tratar de coincidir con ese legislador, no coincidir, pero imponerle que tenga un voto en favor o en contra es absolutamente contrario a la Constitución, a la ley y a los estatutos del PAN. Imagínense nada más qué sentido tendría que hubieran legisladores, senadores o diputados que fueran ya con un voto predeterminado. Eso es totalmente absurdo. Pero además, pues, históricamente ha habido coincidencia del PAN con el PRI, con otras fuerzas políticas. Y pongo ejemplos. En 94 se reformó la Constitución en la etapa del doctor Cerillo precisamente para dar una nueva estructura a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y lo hicieron senadores y diputados del PRI y del PAN. En 92, en época del PRI en Salinas, se reformó el artículo 27 y el 130. Artículos importantísimos. Y lo hicieron PRI y PAN. Eso no es ningún pecado. Coincidir no es ningún pecado. Seguramente ya lo hablaste con tu hijo. ¿Por qué ha dicho él a la hora de dar a conocer su voto a favor de la reforma al Poder Judicial? ¿Por qué dijo que fue la decisión más difícil de su vida? Supongo que lo comentaste con él. Pepe, yo claro que lo platicé con él. Es una relación entrañable. Es una decisión difícil precisamente porque iba en sentido contrario. Y porque, como lo dijo Miguel en su discurso, es más fácil montarse en la corriente que ir en contra de ella. Hubo un proceso de linchamiento injustísimo en contra de Miguel diciendo que él había entregado al país, que él había entregado la vida democrática de México, que él había desaparecido la estructura jurídica del país. Cuando él era un voto de 86, o fue un voto de 86, lo hicieron presionar de tal manera que sí fue muy difícil para Miguel y lo dijo en la tribuna. ¿Te vas a ir a Morena? Pepe, yo estoy en el PAN, ya lo dijo en la tribuna ayer. Yo estoy en el PAN y desde el PAN votamos, votó Miguel desde el PAN, no desde Morena. ¿Por qué estabas temblando a la hora de que estabas en la tribuna contestándole a Marco Cortés? Te vimos muy tembloroso. ¿Tenías algún problema? Sí, Pepe, tengo un problema que tiene que ver con una cuestión ahí de tensión nerviosa. Y nada más, pues no tengo ningún problema de otro tipo. La verdad, soy una gente muy sana. Soy una gente que hace deporte todos los días. No tengo bici, estoy muy bien. Si fue un tema temporal, estoy perfectamente bien el día de hoy. Si Morena, bueno, si el PAN te expulsa, los expulsa, y Morena les abre las puertas, ¿se irían ustedes a Morena? Pepe, no hemos considerado ninguna posibilidad de salirnos del PAN porque no cometimos ninguna falta. Sería un absurdo, te vuelvo a repetir, que el PAN nos postulara por haber actuado en libertad. Es una tontería absoluta. En ningún parlamento del mundo los parlamentarios son obligados por su partido a actuar en un sentido o en el otro. Eso es época estalinista en Rusia. No en México del siglo XXI. Ya están planchadas las diferencias muy fuertes que tuviste con Andrés Manuel López Obrador. Recordamos muy bien cuando hace algunos años lo llamaste incluso loco. Pepe, con el presidente de la República nunca tuve ninguna diferencia. Cuando fue candidato tuvimos diferencias. A ver, ¿me permites poner, Miguel Ángel, con la confianza que nos tenemos tú y yo, ¿me permites poner lo que le dijiste al presidente hace algún tiempo? Te lo voy a poner a ver qué me contestas. Hace dos días llegó a Veracruz el loco López Obrador. Nuevamente, su discurso se circunscribe a agredirme, a ofenderme, a ofender a mi familia. No tiene una sola idea. No sabe cómo resolver ningún problema. Este loco, vividor del sistema, solamente sabe agraviar y destruir. Pero conmigo se va a topar con pared. Mañana le voy a responder. Hoy no tengo tiempo, tengo mucho trabajo. Yo no soy un vividor como él. Él se dedica solamente a andar recorriendo los pueblos, a decir mentiras y a ofender a todo el mundo. Miguel Ángel Llunes, ¿te retractas de esos dichos? Pepe, era la etapa de campaña, no era la etapa de presidente de la República. No era presidente de la República López Obrador. Yo no he visto a López Obrador ¿Hay pleito con la futura gobernadora, Rocío Nale? ¿Hay pleito con el actual gobernador, Cuitláhuac? ¿O ya queda todo planchado? Pepe, no hay ningún delito en contra de nadie. Hay un delito en contra de Miguel que tiene que ver con una carpeta de investigación que le hicieron en 2021 por un certificado de domicilio. Eso es todo lo que le imputan. Y en el caso de Fernando, un delito electoral que es que una persona dijo que la habían obligado a ir a una marcha. Eso es todo lo que hay. Yo no soy enemigo de nadie, ni de Rocío Nale, ni de Cuitláhuac, ni de nadie. Hemos sido adversarios y así hay que asumirlo, no enemistad. Es una situación de adversario político y nada más. Miguel Ángel Llunes Linares, ¿quisieras agregar algo después de esta conversación con la audiencia de Fórmula? Sí, Pepe, con mucho gusto decir que me parece que es muy importante que las personas se informen primero antes de opinar acerca de la reforma judicial porque se han generado muchas mentiras. Muchas mentiras que tienen alarmada a la población y que se van generando más y más, que se van reproduciendo. Es un mensaje, es un mensaje de tranquilidad respecto de la reforma. Nada se va a perder en el país con la reforma judicial que está tratando de mejorar la impartición de justicia y creo que es un esfuerzo que se debe reconocer y que se debe estimular. Hoy lo dijo la doctora Claudia Sheinbaum y coincido con ella. Es un tema que vale la pena discutir, que vale la pena debatir para enriquecerlo todavía más y creo que a nadie le va a afectar que mejore la impartición de justicia en este país. Miguel Ángel, te agradezco mucho el tiempo y la oportunidad de esta conversación con la audiencia de Fórmula. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Miguel Ángel Yunes Linares, exgobernador del Estado de Veracruz. Gracias, buenas tardes.